su vida a Cristo hoy es el día aceptable hoy es el día aceptable mañana usted no sabe lo que le puede pasar pero el Señor te está llamando hoy quizás tú puedes decir bueno pero el Señor ya a tiempo que me llama, me llama y no pasa nada pero levántate en el nombre del Señor levanta tu ánimo y espuérdate a entregarle el corazón a Cristo Gloria al Señor Jesucristo y como digo que Dios está haciendo cosas grandes vamos a escuchar unos bellos especiales que hay personas que se han propuesto en su corazón de darle esta ofrenda al Señor Jesús y yo voy a invitar a Carlos él va a entregarle una alabanza al Señor Jesús que salen los tres que bien pueda mi hermano Carlos Amén Gloria a Dios Dios lo bendiga hermanos con su libro de Bruderson no se los sale el micrófono dije, quizás me dijo que requiere el micrófono porque la boya de nosotros, los piñones, es fuerte me hubiese gustado que hubiese estado mi hermano César porque es la primera vez que voy a hacer un cáncer pero yo entiendo que él está un poco cansado pero aquí estamos todos para hablarle al Señor hace media hora le dijeron Señor dame fuerza para hablarle a todos ustedes tengo nervios pero el Señor está contigo ayer tuve un pequeño testimonio que darles pero teníamos el tiempo que yo veía que era muy rápido todo en estos momentos se los voy a presentar me había organizado para estar en este evento por primera vez estoy muy contento de ver nuevas caras y estar aquí participando con ustedes lo tenía todo listo preparado las maletas después de media hora me doy cuenta de las llaves donde están mis llaves donde están mis llaves me bloqueé le dije a mi hermano lo siento no puedo ir era una gran responsabilidad no solamente para mí sino para las personas con las que viven en el apartamento no solamente para las llaves no solamente para las llaves porque el llave era corto y la que tenía que ver para las personas Las llaves se habían quedado detrás de la puerta, de la puerta principal de la entrada. ¿Usted se imagina qué era eso? Nadie podía entrar. Eso era terrible, hermano. Pero cuando uno cree en Dios, las cosas están ahí. Yo avancé, avancé, llegué rápido. 15 minutos. Y le digo al Señor, que tu voluntad sea. Tomé las copias de mi cuñada de mi casa. Delante del Señor, no miento. Puse las llaves. Que tu voluntad sea, Señor. Y la puerta abrió. Amén. Amén. Después de dos minutos, mi cuñada Narcisa me dice el cuñado, ¿dónde está? Me dijo, estoy triste porque no puedo ir. El cuñado, en diez minutos estamos por usted. Dios me puso tan feliz. Tomé las dos llaves. Bajé tranquilo. Y cerré la puerta con cara. Y cuando uno empieza en los caminos del Señor, créanme que uno está tan contento porque yo estaba tan feliz que me venía. Y no sé qué me pasó. Pero aquí estamos, hermano. ¡Gracias! 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 Me disculpan si no tengo las palabras adecuadas, pero aquí estoy. Yo le he pedido a Dios que me dé la mentira para poder estar aquí. ¡Gracias! 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 Vamos a presentar un coro. ¡Gracias! ¿Esa póster en inglés? ¡Gracias! Dios ha querido que me mande esté aquí. ¡Gracias! 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 ¿Combiden? ¡Gracias! Dios lo hace todo, miren. ¡Gracias! Entonces vamos a cantar el pequeño coro que dice El Espíritu de Dios Me gustaría que mi hermana Sarita me acompañe Ya que estamos aquí dos personas Y si hay más que queremos este año, el próximo año ya Ser bautizados Todos los hermanos nos vamos a poner de pie Porque hemos comido bien Y vamos a entregar nuestro corazón a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a poner aquí al grupo musical de los hermanos Ustedes amor, ánimo Mano Robinson Ahí ponen la batería Amén 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 Llega mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llega mi ser, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi amor, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi alma, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 así que en este momento y hoy quiero declarar delante de todos ustedes que yo lo necesito yo tengo una bonita voz para cantar pero yo quiero recitar este avance y este necesito dice haciendo un recuento de mi vida he pensado señor que vivir en el mundo sin ti no tiene valor me siento muy preocupada cuando no te siento el señor sabe que es cierto es como no tener agua en un vasto desierto perdóname hoy mi señor si me he perdido he llegado a la conclusión y que deje todo y con cruce que coma que te necesito 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 en mi alma en mi alma mi mente y mi corazón aleluya los suspiros que doy en la vida te los dejo a ti el sentir el sentir de tu presencia en mi vida es de mucho valor te necesito te necesito para seguir para seguir para seguir caminando contigo señor apagada de tu presencia no puedo seguir es por eso que te necesito en mi vida señor no quiero ser como las hojas que lleva el viento son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego el vivir en el mundo sin ti no tiene sentido no sentirte en mi alma el que por no haber nacido perdóname hoy mi señor si te he ofendido he llegado a la conclusión te necesito te necesito modificatelo en mi alma mi mente mi vida y mi corazón los suspiros que doy en la vida te lo tengo a ti en el sentido de tu presencia en mi vida en el choque te necesito te necesito te necesito te necesito para así seguiré caminando contigo señor señor abarca el amor es por eso que te necesito en mi vida señor Tú eres recibido En mi alma, en mi vida, en mi mente, en mi corazón Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti El escudir tu presencia en mi vida es de mucho valor Te deberías recibir Para seguir caminando contigo, Señor Amado de tu presencia no puedo seguir Por eso que te necesito en mi vida, Señor Amado de tu presencia no puedo seguir Amado de tu presencia no puedo seguir En mi alma, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi corazón Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti Debes sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, Señor, amén Yo aprovecho este momento Para, si yo he ofendido a algún hermano con mis palabras A mi hermana, a mi pastor Si yo he ofendido a alguien, pedirles perdón Yo lo sé, a veces no, fallas sin querer Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo estoy a tu servicio Y yo quiero empezar de nuevo Yo quiero servirle a Dios con mi corazón limpio Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesús? La verdad que es hermoso escuchar estas alabanzas. Como es todo cuando sale del corazón y del alma. Y que son unas palabras tan reales que todos deberíamos llevar metidas dentro de nuestro corazón. Saber que al Señor Jesús no lo necesitamos simplemente en las dificultades. Sino que en todo momento. En todo momento. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a seguir con más especiales. Gloria al Señor. Y la verdad que estoy muy contento. Porque el Señor está haciendo una obra hermosa en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes. En todos los hermanos de la iglesia. Parece que el Señor Jesús nos está metiendo todo en una molidora. Pero créanme que vamos a salir bien molidos. El Señor está molido en una iglesia hermosa. Porque es una verdad muy molesta que miembro. Parece que todos vamos a tener un mismo espíritu. Yo invito a nuestra hermana Paola que pase aquí adelante. Y ella tiene otro especial para la gloria y honra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga hermano. Dios te bendiga hermano. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. Porque una vez no he visto la oportunidad de expresar mi amor y mi gratitud. Amén. Y me está un poquito nerviosa. Y me dicen que hay que servirle al Señor con Dios. Y yo quiero dedicarles al alabanza al Señor y decirle gracias. Gracias porque a pesar de todas las dificultades, las bendiciones y tribulaciones que he tenido en mi vida. Y quiero agradecerle a todos los momentos que he tenido en mi vida. Al final he visto la mano de Dios. Y al final he visto la mano de Dios. Y al final he visto la mano de Dios. Y con este cántico quiero decirle al Señor. Y a todos los jóvenes y hermanos en Cristo y amigos que estemos aquí reunidos. No importa lo que estemos pasando. No importa la batalla que estés enfrentando en este momento. Dios siempre tiene un propósito. Y al final será la respuesta. Y al final será la respuesta. Para la gloria de Dios. Por mi gloria de Dios. Sí. Ver la gloria. Ver la gloria. He visto el dolor acercarse a mí. Caucharme heridas, golpearme así. Y hasta dudé por instante. de tu compa Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Yo he visto el dolor acercarse a mi causarme heridas golpearme así escaldiré a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Yo he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación estaré dote por instante de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito que todo bien salga siempre has estado aquí tu palabra lo ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza solo en ti hasta ahora mi confianza no lo ha fallado la segunda y nunca me has rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tus silencios no lo escuché Qué interesante forma de responder Y aprendí lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca había dejado Descansa mi confianza solo en mí Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Y que al final sea, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre he estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has besado, me estáis a mi confianza con ti. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Yo bonito, de verdad, sinceramente, escuchar las palabras del Señor. Somos los presentes, ¿no? Y bueno, yo de aquí me estaba fijando en la cara de nuestro hermano Marcos. Y más aunque hay que decir, vamos a juntos Marcos. María de Dios, que puedo sentirlo porque estaba sin piedra. Es que ver a los hijos, servir a Dios es algo maravilloso. Y yo sé que usted se siente orgulloso y contento con el Señor. Y que todos los jóvenes que estén aquí, hermanos, se animen a servir al Señor. Porque Él es que va a respaldar ese servicio. Pongámonos en las manos del Señor. Seamos les fieles. Busquemos la santidad. Y grandes cosas Dios hará. Y grandes cosas Dios está haciendo. Bueno, con este mismo ánimo, antes de pasar a la predicación de las palabras. Quiero cantarle también yo una especialidad. Me animé. Me animé, sinceramente. Que cantarle al Señor es lo mejor. Yo tampoco soy cantante profesional. Y hasta la voz creo que se me ha ido. Pero vamos a cantar esta alabanza que hice en tus manos, Señor. Pongo mi vida ahora. Ahora pongo mi vida en tus manos, Señor. No esperes mañana. Hemos tenido bastantos pobres. El Señor Jesús está hoy en este lugar. Pongo el Señor, Jesús y Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. En tus manos, Señor. Pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora. En que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo en esta hora. En que mi corazón anhela oír tu voz. En que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo en esta hora. En que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora, Señor habla conmigo en esta hora. Entre mi corazón, anhela oír tu voz, en tus manos, Señor, costó mi vida, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Habla conmigo en esta hora, entre mi corazón, anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora, Señor habla conmigo en esta hora. Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora, Señor habla conmigo en esta hora. En que mi corazón, anhela oír tu voz. ¡Aleluya! 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 Canto está en luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y el rey es el dolor de un rey, vestido en mar que está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Canto está en luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Canto está en luz, y todos lo verán, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y bueno, llegó esta parte muy importante. Y estemos atentos porque yo sé que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. No perdamos esta oportunidad que Dios nos da hoy. Y escuchemos la palabra del Señor Jesús. Amén. Yo invito a nuestra hermana Zoraida que pase a este lugar. ¿Sabemos si usted es Zoraida? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jaléluya. Aleluya. 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 Santo, Santo, oh Santo, oh Aleluya, oh Santo, oh Salabah, 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 oh Salab ¿Quiénes somos? ¿Vis el ver? ¿Pastos de la? ¿Vis el ver? ¿No somos nada? ¿No somos nada? ¿No somos nada? ¿Pero él le plaza? Dejarse sentir. ¿Pastos de la? ¿Pastos de la? Él se posea en este lugar. Si pudieras contemplarlo por la fe. Pasarían tantas cosas en nuestra vida. ¿Dónde está la? ¿Sale el ver? ¿No somos nada? ¿Dónde está la? ¿No somos nada? ¿No serían los que somos? ¿No deberían ser el señor que luchara tanto con nosotros para que fueramos diferentes? Seríamos sensibles a su voz, a su presencia, a su llamado, a lo que él quiere por nosotros. Pero a veces las circunstancias del camino nos hacen alejar de esa presencia tan sublime. A veces nosotros mismos cerramos nuestro corazón a su voz. Nosotros mismos cerramos nuestras puertas a su presencia. Pero él está aquí. Él está. Él es real. No hay un otro como él. No hay nadie como él. El Señor me ha pedido en una lucha. Que yo le digo, Señor, que necesitamos escuchar tu voz. ¿Qué quieres? Que sepamos de ti. Y se viene una cosa, se viene otra. No sé qué tiene Dios para decirlo, ¿só? Obviamente. Algo es aquí. No sé qué tiene Dios para decirlo, pero no sé qué tiene Él. Pero yo creo que cuando Dios nos habla, no hay nadie que nadie sepa, así sea un poco de nosotros, Dios habla y cuando Él habla y cuando Él habla y cuando Él habla, nadie le podemos decir no a Dios. Él no puede decir, sí, no, eso es imposible. Es es imposible. Y estamos tratando, hermanos, un tema muy lindo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Para que la excelencia de la gloria de Dios. Voordat de overweldigende gloria de Dios. Usted alcanza a imaginarse eso, la excelencia de la gloria de Dios. ¿Quiénes somos? Para que la excelencia de la gloria de Dios. En vasos de barro. En aken, water. En manetina de tu rostro. Y dile, señor, agua en esta tarde. Buik mi ojo y dice, le heer, spreek me nu. Digámosle al señor, unge mis oídos. Zice el señor, unge mis oídos. Para oír tu voz. Para que la excelencia de la gloria de Dios. Unge mis ojos con polirio. Mijn ogen, zuivert bien. Para verte. O muestra que se puede ver. Dile, señor, unge mi corazón. Zice el señor, unge mi corazón. Zice el señor, unge mi corazón. Para que tu palabra. Para que tu palabra. Haya cabida en mi vida. Y me alegre que graga. Hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a tu presencia. Hazme sensible a tu presencia. Oh, señor Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Háblanos, Dios. Conforme a la necesidad de cada uno, Jesús. Conforme a tu propósito con cada uno de nosotros, Dios. Somos pasos. Somos pasos. De barro. Pero te ha placido, Dios, escogernos de en medio de tantas personas. Te ha placido retraernos hasta este lugar, Señor. Tal vez no fue fácil para muchos llegar aquí, oh Dios. Pero tú, oh Dios, nos has traído a cada uno. Y tienes un propósito, Dios. Tienes un propósito. Cumple tu propósito en nosotros. Cumple, por favor, tu propósito en nosotros, Dios. Que esta palabra, oh Dios, haya cabida en cada uno de nosotros. Que esta palabra haya cabida en nuestra vida, Señor Jesús. Oh, santo Dios. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice un versículo. La primera parte, es un versículo muy corto, en Hechos 2, 1. Es un sehr corto versículo, en Helmolio 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. ¿Varense a los ojos juntos? Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. ¿Varense a los ojos juntos? Sabe, hermanos, que ese día fue un día muy especial. Dice en el libro de Hechos El capítulo 1 Acerca de que estaban allí reunidos Y dice que ellos estaban Unánimes en oración Y ruego Tenían todos un mismo propósito Estaban angustiados recordando que Jesús se había ido y los había abandonado según pensaban en el momento Se sentían órfãos Pero dice la Biblia que estaban allí todos unánimes y juntos Y algo sucede en ese momento Dice que también allí en el libro de Efesios Pablo le habla a la iglesia en Efesios En el capítulo 1 versículo 13 y 14 Y les está diciendo Pablo en los Efesios En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellados con el Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo de la promesa Y dice que es la arras de nuestra herencia Y dice que es la arras de nuestra herencia Y dice que es la arras de nuestra herencia Arras de nuestra herencia Que son arras Es compromiso Quiere decir adelanto Quiere decir garantía Hermano, Dios a usted y a mí Amigo, a usted también Dios le ha dado el adelanto De la herencia Que es la vida eterna Gloria a Dios Esa herencia Que si usted y yo no nos la dejamos robar Nadie nos la puede quitar Gloria a Dios Pero si estamos de la mano de Dios Si estamos tomados de la mano de Él Si dejamos que Él ove nuestra vida Si dejamos que Él vive nuestro corazón Si dejamos que Él nos transforme Si dejamos que Él haga lo que quiten nosotros Nadie nos puede robar esta herencia Pero para que haya bendición Debe haber obediencia Hermano, no podemos recibir de Dios Todo lo que Él tiene para darnos Si no hay obediencia A veces queremos muchas cosas Pero en desobediencia Así no podemos recibir de parte de Dios Nada O recibiremos pocas cosas Pero Él en esta tarde quiere hermanos Que andemos en obediencia Solo de esta manera Solo de esta manera Podemos tener lo que Él quiere para nosotros Podemos tomar lo que Él tiene para nosotros Aleluya Dice en el libro de San Mateo 24, 44 Dice, por tanto Es decir, un llamado Amén Dice, daros en un llamado También vosotros Estad preparados ¿Para qué? Dice, porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no penséis Hermano, Dios está para venir Amén Él está para levantar su iglesia Y muy pronto Pero tenemos que estar preparados Tenemos que estar alerta Tenemos que estar atentos O puede ser O puede ser que se acabe Tu vida y mi vida Solo a través de su Espíritu Santo Podremos escuchar su voz Pero en el libro de San Lucas El capítulo 12 El versículo 35 Estén ceñidos vuestros lomos Y vuestras lámparas encendidas Oh hermano, esta lámpara está encendida ¿Pero con qué? Con el Espíritu de Dios No es por nuestro conocimiento No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia No es por el tiempo que llevemos en la iglesia El aceite, dicen que se acabó pero cuando se acabaron las vasijas. Pero no hubo aceite hasta que consiguieron las vasijas. No hubo sanidad para el esposo hasta que se acabó siete veces en el río Mordán. No hubo resurrección para Lázaro hasta que quitaron la piedra. Quitaron la piedra y Lázaro resucitó. Obedecieron a la palabra de Dios. O no hubo reconciliación hasta que no haya arrepentimiento de parte de cada uno de nosotros. Y por eso dicen que ahora dice Jehová. Convertíos con todo nuestro corazón. Con ayuno y lloro. Y no solamente allí. Con lamento. Rasgan nuestro corazón. Y nuestros vestidos. Es decir, que nuestra vida esté a los pies del Maestro. Entonces, no puede haber visión. No puede haber visión. Si no hay obediencia. Pero aquí en el piso es el que nos hacía. Que lo hacía Juan. Y le dijo, ve a la barra en el estanque de Siloé. Y le dijo, ve a la barra en el estanque de Siloé. Que traducido es enviado. Envió al hombre a la barra en el estanque. Entonces dice, fue entonces y se levantó y regresó viendo. Y el man se llevó y regresó viendo. Y hubo una acción. Y hubo un moverse. Hubo un actuar. Hubo un actuar. Lo que se nos ha venido diciendo. Pero nadie entró al cielo sin limpieza. Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Y no una de las acción. Una de las acción. Una de las acción. Y de dónde es enblanquecido en la sangre del parity. Vamos a bajado. Cienes方. los que han lavado sus ropas los que las han enblanquecido los que las han limpiado pero no con cualquier agua con la sangre del cordero con humos ¿saben algo hermanos? ¿saben algo hermanos? cuando el pueblo estaba allí en el libro de los hechos estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo que estaban pendientes que íbamos a ser derramados como dice la Escritura que ellos estaban allí en un mismo sentido en un mismo propósito pero todo pasó luego de que ellos estaban unánimes con un mismo sentido en el libro de Joel el capítulo 2 el versículo 28 la primera parte en Cóstico 2 y dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne en el capítulo 2 y después de esto derramaré mi espíritu en el capítulo 2 sobre todo carne en el capítulo 2 en el capítulo 2 y después de esto pero dice la Biblia que fue una promesa que se les dio a ellos pero para recibir esas promesas de parte de Dios pero para recibir no es necesario en el capítulo 2 y después de esto donde Dios le pide a Joel 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 convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro 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 que es entonces convertirse cuando la persona es transformada y algo muy diferente a lo que era antes y es una práctica diaria ahora mi hermano de pronto usted dirá pero es que yo soy ya bautizado es que yo estoy en la iglesia hace mucho tiempo hermano pero cuántas cosas se van pegando de nuestra vida cuántas situaciones se van pegando dentro de nuestro corazón y hoy Dios nos ha venido recalcando eso hoy Dios nos ha venido diciendo eso dice que de repente dice que entró un viento como un estruendo donde estaban aquellos hombres y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y dice que se van pegando en el camino y dice que se van pegando en el camino pero que sucedió fueron todos llenos del Espíritu Santo y se van pegando y se comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen hermano usted dice hace 10 años estoy esperando que el Señor me llene con la promesa del Espíritu y se van pegando y se van pegando y se van pegando hace unos años y que el Señor nos diga hace unos años hace unos años o dejar oh hermano pero que cosas tendremos que dejar de nosotros para que Dios de Dios se rompe que el Señor tendrán que despojarme que no he obedecido que no he hecho que es lo que está estorbando en mi vida pero si tú dices yo ya no dejé todo entonces dile Señor solamente necesito que me llenes con tu ésxito tu ésxito recibe el mal que Dios calado Reciba la pluma en el suelo. ¡Aquí vamos con la pluma en el suelo! ¡Solo que todo va a ser! ¡Viva el saludo! ¡Solo reciba la pluma en el suelo! ¡Aquí vamos con 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 la pluma en el suelo! ¡Solo reciba la pluma en el suelo! ¡Aquí vamos con 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 la pluma en el suelo! ¡Gracias! 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 ¡Fres el trabajo! ¡Tres bien, la controla! ¡Fres el trabajo! ¡Fres el trabajo! ¡Do tu trabajo! Estarán todos unánime juntos En el mismo propósito En el mismo propósito Si el enemigo no es conmigo Si el enemigo no es conmigo No es conmigo Si el enemigo no es conmigo Si el enemigo no es conmigo Si el enemigo no es conmigo ¿Es conmigo no es conmigo? ¡Aleluya! ¡La gloria! ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 correction Aleluya ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Y yo me alegro de Dios yo quiero replicarlo Nuestro poder 있는 sombra Nuestros caminos que tantan, nuestros caminos que quitan la libertad En mi amor levantaré Y glorias no caer En tu calumno Su gloria sobre Dios Su mando de vidas Llevar tanto al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre la vida Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar Muerte en mí Muerte en mí Muerte en mí Toma mi mente, mi corazón Queda mi vida de tu amor Gracias. Gracias. Gracias.